Asumir la responsabilidad esta vez, porque este año es muy importante el éxito del torneo. El anterior terminó bien alto, a casa llena y con mucho entusiasmo y además con una participación organizada en un lugar donde había un congestionamiento grande porque no cabíamos ahí todo lo que quería apostar y aún así terminó espectacularmente bien. Entonces eso no puede, no se puede hacer otra cosa que no sea continuar elevando el nivel de eso que se hizo bien el año pasado. Nosotros hemos venido participando, primero con los clubes y luego ya en la conformación del comité organizadora, conformado por nuestro amigo Fernando Hasbún. Está también dentro de ellos y aquí presente, nuestro jefe de la Policía Nacional, el general Nea Ruiz y aquí está también dentro de ellos el amigo Andrés Terrero. Está también el periodista Daniel Cántara y también José del Castillo Sabiñón. Son los que hemos venido trabajando ya hace ya varios meses y la Comisión de Trabajo se han venido conformando en consenso y ahí se ha buscado personas que tengan la experiencia en la organización de este evento. Tenemos como director técnico a Nelson Ramírez. Tenemos como director administrativo a Tomás Polanco. Como director de seguridad está el coronel Bello, el cual va a estar asistido y bajo la asesoría de la Jefatura de la Policía. También está la Comisión de Inciplina del doctor Hugo Álvarez. En la Comisión de Operación está presidida por el ingeniero Rafael Uribe, que es el presidente de la operación del abogado de Sesto. La directora de comunicación ya se ha venido recibiendo el beneficio de la emisión de gestión que viene Generalizando, esta amiga Joana Núñez. En la comisión de marketing está Leo López, una comisión doble vicioso, y Pío Santana, personas experimentadas que tienen el compromiso de hacer sostenible este torneo de la audición superior para que el ministerio y otras instituciones no tengan que ir forzados en la celebración de los mismos. Ellos han comprometido a eso y tienen ese reto de poderlo lograr. Y, como diré, en orden personal, su trepateo. Hemos venido trabajando, se han venido dando noticias sobre el torneo. Una de ellas fue la parte del transporte, donde un acuerdo que se hizo con la ONSA y en la que ellos están asegurando y garantizando a la fanaticada que va a asistir a los juegos, el transporte. Transporte desde las localidades de los clubes el día que juegan, como también el retorno desde el Palacio de Deportes a finalizar el juego, sin importar la hora, van a estar los autobuses disponibles hasta llevar a su destino al último de los fanáticos que estén presentes ese día. O sea, es que este torneo de balonceto superior se va a realizar donde siempre debió haberse hecho, debe hacerse, que es en nuestro Palacio de Deportes, que es el inicio también del rescate del Palacio de Deportes que se construyó para que allí se jugara balonceto, se hiciera balonceto, se desarrollara balonceto. Y el mismo va a ser ahora el escenario. O sea, vamos a convertir el Palacio de Deportes, a recuperar el Palacio de Deportes como el espacio del balonceto, entre otras actividades que se realizan para su sostenibilidad. Vamos a hacer algo que ha tenido éxito, porque en otros torneos aquí en el país y que lo han hecho y que ha sido iniciativa de ellos, inspirado en lo que se hace en la NBA y en otros eventos del balonceto, que es un opening. Un opening que es como la apertura y el anuncio y la presentación en ese opening de los jugadores que van a participar, del equipo, en fin, un buen encuentro. Y eso lo vamos a hacer el día 19, lunes 19 de este mes. Lo vamos a hacer en el Pabellón de la Fama. Ahí vamos a hacer todo un espectáculo para presentar un poco de la historia de este torneo, un poco remontando a la historia del mismo. Y me va a dar unas sorpresas. Pero también ahí para, digamos, formalizar la declaratoria a quien estamos dedicando esta 42 versión del torneo barceto superior del Instituto Nacional, que es a un hombre que tiene todos los méritos, a un batallador, a un rusador, un hombre consagrado a una vida en plan, no solamente en el plano deportivo, sino también como ciudadano, que es nuestro hermano Franchi Prat. Este evento, como el torneo, también los juegos, los partidos, va a ser transmitido por el grupo Telemicro. O sea, la transmisión oficial de los juegos, de los partidos, va a ser por el grupo Telemicro. Y hemos estado también trabajando y planificando e incluyendo, en este caso, la participación del Ministerio de Educación, que el año pasado contribuyó y este año hemos hecho una alianza, como parte de la alianza que tenemos, el acuerdo que tenemos, bueno, pues, trabajar aquí desde el torneo, para que las escuelas que están en las zonas de los clubes que participan en el torneo, incluirla, incluirla, llevar el torneo a ello, de manera que nuestras estrellas de cada uno de los equipos, puedan allí visitarla en su hora de recreo para invitar, regalar boletas. Todo esto es un esfuerzo común, porque para que algo como esto tenga éxito, tiene que ser integrador, no puede ser escondido. Y por eso, esto está abierto a todo el que se sienta comprometido con que este torneo de baloncesto superior continúe siendo un éxito. Que lo sucedido el año pasado no se quede en un evento, sino que a partir de este, pues, lo consolidemos para que el mismo sea autosostenible. Ha estado muy involucrado la Federación Dominicana de Baloncesto, el Ayuntamiento del Distrito Nacional también, que desde el año pasado hizo un acuerdo con la asociación para que la copa lleve su nombre. Y este año va a incrementar el aporte de participación al mismo. Y que el Ministerio de Salud Pública también está involucrado. Y hay un conjunto de empresas que el día de opening ustedes van a verla y que son realmente todos los que vamos a hacer de estas 42 versiones de estos juegos, todo un éxito y todo un espectáculo en el cual la comunidad del Distrito Nacional podrá disfrutarla ya recorrentemente cada año. De eso es lo que se trata. Este año el reto que tenemos es de poder lograr que este torneo empiece a ser autosostenible. Muchísimas gracias.